Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki, rumba Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki, taki-taki Quiere un besito como un naki Uy, explota como Saki-saki Prende los motores Kawasaki En la discota Jenny llegaron los Anonaki No le bajes El puri sobresale de tu traje No trajo pantisito pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe Cuenta que no quiere pero me tiene espionaje El puri sobresale de tu traje No trajo pantisito pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe Cuenta que no quiere pero me tiene espionaje Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki, rumba He said he wanna touch it and tease it and squeeze it when my piggyback is hungry my nigga you need to beat it if the text isn't freaky I don't wanna read it and just to let you know this panani is undefeated He said he really wanna see me more I said we should have a date wear At the Lamborghini school I'm kinda scary, hard to beat I'm like a whiskey ball But I'm a boss, bitch Who you gonna leave me for? You hoes got no class You bitches is broke still I be talking pan shit While I'm popping my gold grill I'm a whole rich bitch And I work like I'm broke still But the love be so fake But the hate be so real El booty sobresale de mi traje No traje panticitos pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que tú crees que tú no sabes Dice que no quiere Pero se quiere conmelo el equipaje Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, baby Taki-taki Taki-taki, rumba To your sake Careful when you come through my way My body already know how to play But work it, keep it tight every day And I, I, I know you need a taste And I, ooh, I'm falling in love Give a little, ooh, ooh, get it well done Dance on the move, make a girl wanna run But keep moving till the sun come up Porque I am the party You throw a fiesta, blow out your candles And have a siesta We can try, but I know what can stop me What my tacky-taki wants, get my tacky-taki get on Dáileme como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, baby Taki-taki Taki-taki, rumba Taki-taki, rumba Taki-taki Taki-taki